El duende comió toda la basura Mónica, ¿sí te diste cuenta que dentro de esa basura hay alguien? Sí, mi hijita, es el duende que le gusta estar comiendo de ahí Uy, no, Mónica, vamos a decirle que no coma porque se puede enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Mira, Mónica, que no le importa y se comió todo ¿Tú crees que al duende le gusta comerse todas las cosas que hay ahí? Spiderman, ¿qué estás haciendo? Estamos en la playa refrescándonos Spiderman, pero esto no es playa Mira, mira el agua Allá arriba está el sol, allá arriba está la playa Sí, la arena, mira la arena Conocimos dónde vive la momia ¿Te acuerdas que ahí está la cueva donde vive la momia? Sí, mi hijita, vamos a ver si se levanta Uy, vamos a llamarla, es verdad Momia, sal que queremos jugar contigo Momia, sal que queremos jugar contigo Mira, Mónica, está saliendo ¿Tú crees que la momia sí quiere jugar con nosotros? La casa abandonada de la bruja Mamá, ¿se se dio cuenta en esa casa embrujada que hay alguien? Uy, sí, mi hijita, la bruja que está allí Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a ver si es real ¿Se da cuenta que la bruja está haciendo un hechizo muy extraño? Uy, sí, mi hijita, ahí viene por nosotras ¿Tú crees que a la bruja le gusta habitar en este lugar? Amiga, ¿te diste cuenta que ahí está Garfield comiendo lasaña? Uy, ¿verdad, amiga? Vamos a atraparlo para llevarlo a la casa Uy, sí, qué bonito, vamos Garfield, ven Garfield, ven Mira que ahí viene Encontramos a la bruja del cementerio Uy, sí, amiga, aparentemente es la bruja Uy, no, vamos a escondernos, amiga, para ver si es real Uy, no, mira Mira, ahí viene ¿Tú crees que la bruja nos va a hacer salir de este lugar? Encontramos un ataúd abierto Mamá, ¿se se da cuenta de ese ataúd que está abierto? Oh, sí, mi hijita, alguien salió de ese ataúd que está abierto Uy, mamá, yo le tengo mucho miedo, pero vamos a investigar Mamá, ¿se se dio cuenta de que alguien está saliendo de ese ataúd? Uy, sí, mi hijita, yo pensaba que ahí viene ¿Tú crees que se dieron cuenta que los estamos vigilando? La bruja que cambió de color al árbol Amiga, ¿se te diste cuenta de ese árbol que tiene dos colores? Uy, sí, amiga, la bruja con el exilio hizo eso Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo, vamos a ver Mira que la leyenda es real, porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores Uy, sí, amiga, mira que ella está haciendo ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? Los pies que rodean esta piedra en el parque Mamá, ¿sí te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra? Oh, sí, mi hijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies ¡Vámonos! Mira, mamá, que esos pies desaparecieron Oh, sí, mi hijita, está rodeando ese árbol ¿Tú crees que esta piedra está embrujada? Oye, mamá, ¿te diste cuenta de que Barcito Medina tiene un torneo de fútbol? Uy, sí, hermanastro, ya la he estado entrenando todo el día Vamos a apoyar a los campeones ¡Barcisson, tú puedes! ¡Barcisson, tú puedes! Mira, hermanastro, a Barcito se van a lesionar Uy, no, hermanastro, míralo El duende no sirva desde el árbol Mamá, si escuchas ese video muy extraño que está en este parque Oh, sí, mi hijita, es el duende que nos está sirviendo en ese árbol No, no, mamá, vamos a escondernos porque yo le tengo mucho miedo a duende Pero entonces el duende nos sigue silbando ¿Tú crees que debemos escondernos de este lugar? La pata de la bruja se convirtió en árbol ¡No, sí, mi hijita, es la pata de la bruja que se convirtió en árbol! Bueno, mamá, vamos a escondernos porque yo sí tengo mucho miedo Mira, mamá, porque ya es demasiado tarde Porque las demás patas del árbol la convirtieron en brujas ¡No, sí, mi hijita, mírala ya! ¿Tú crees que nos puede convertir a nosotras?